Vamos a hacer costillitas de cerdo al horno en salsa de chile guajillo, miren que vamos a hacer esta costillita ya la tenemos aquí, que vamos a hacer sencillisimo, compramos nuestra costillita de ahi solamente le vamos a poner adobo goya, yo le pongo sabor naranja, ustedes pongan el que ustedes utilicen, le ponemos de un lado y del otro, le ponemos bien como que la masajeamos, como que la queremos, como que la masajeamos asi, la volteamos por el otro lado, hacemos lo mismo y de ahi yo le pongo unos pedacitos de cebolla, unas hojitas de laurel y de ahi la tapo y la meto por 45 minutos al horno, yo precaliento mi horno a 350 y de ahi la saco y obviamente tiene agüita y todo, la destapo ahi para que se coza mas rapido y de ahi yo hice esta salsita, como hice esta salsita roja? facilisimo, yo solamente utilice chile guajillo, pedacito de cebolla, un diente de ajo y unos chilitos de arbol, ustedes pongan chilitos de arbol al gusto, al gusto porque acuerdense que estos son medios picocitos, de ahi los asan, solo los asan y los pueden remojar o los pueden hervir y ya, licuamos nuestra salsita, nuestra salsita es asi, miren, tiene que quedar espesita y de ahi ya cuando lo saque, yo le pongo arriba la salsita, se la pongo asi, asi y bien, bien bañadita, hasta si quieren, ustedes vieran, me gusta que quede bien bañadita de salsita y pues nada, miren, la metemos otra vez al horno o por otros 20, 25 minutos, según ustedes la quieran de doradita y yo de ahi ya tengo una lista riquita aqui, se les voy a enseñar como quedo la mia la mia quedo asi, miren, asi queda nuestra costillita, asi queda nuestra costillita y pues nada, yo hasta le puse unos nopalitos y unas, ahi le pueden poner el vegetal que ustedes quieran y asi va a quedar nuestra costilla, miren, asi yo ya tengo aqui la partida, miren, asi quedaria nuestra costillita si la quieren mas dorada, hay que dejarla mas tiempo y se va a dorar mas asi, asi, asi quedaria nuestra costillita en el horno, asi de rica y ya saben, ponle toque personal y el gusto y hasta la proxima, cuídense y a disfrutenla acompáñenla con la que ustedes quieran un arrocito blanco, una ensalada de nopales riquita